Hola, ¿qué tal? Estudiantes de Guitarra Eléctrica, les saluda el profesor Carlos Cruz de Academia God Music. Mucho gusto poder compartir el día de hoy esta clase a través de este video. Quiero dar algunos puntos y notas de la canción Dios Imparable. Sé que algunos, pues, por diferentes situaciones tal vez se ha perdido la clase o bien se ha quedado atrás. Entonces deseo repasar algunos puntos de acorde para que recordemos que lo importante no es tanto hacer notas tan difíciles, sino que lo importante debe de hacer, de hacer, perdón, hacer notas claras y precisas, limpiar nuestra técnica. Vamos a ver entonces los acordes que tiene la canción Dios Imparable. Esta canción la encontramos en nuestro folleto, en la parte de repertorio, página número 5. Ahí se encuentra Dios Imparable de Marcos Guit. La primera nota que aparece, si se dan cuenta, maneja un grupo de cuatro notas. Va a ser La Mayor, Re Mayor, Fa Sostenido Menor y Mi Mayor. Son solamente cuatro notas. De estas cuatro notas, siempre se están repitiendo, vamos a aprender la posición. Algo bien importante es que la técnica que estamos trabajando se llama técnica de cuerdas pisadas. En este caso quiere decir que vamos a tocar únicamente las cuerdas en las cuales nuestros dedos están pulsando. Por ejemplo, la primera que es La Mayor, la vamos a hacer en el traste número 5, cuerda número 2. El siguiente dedo va a ser en la cuerda número 3, traste número 6. Y el siguiente en la cuerda número 7, perdón, traste 7, cuerda número 4. En esta posición vamos a tocar La Mayor. Cuando tengamos esta posición, que es una especie de escalerita, si así lo queremos ver, tenemos que tocar con nuestra púa únicamente las tres cuerdas que estamos pisando con nuestros dedos, que son la segunda, tercera y cuarta cuerda. Vamos a tener cuidado de no tocar la primera, no se usa la primera. Tampoco vamos a tocar la quinta y la sexta. Únicamente segunda, tercera y cuarta cuerda con nuestra púa. Eso es tener cierto pulso o cierta exactitud al momento de tocar. Entonces repito, segunda cuerda del traste 7, tercera cuerda del traste 6 y cuarta cuerda del traste número 7. Esa es, esa será entonces La Mayor. Y tocamos solo las tres cuerdas que pertenecen a la pisada que estamos haciendo. No olvidando que no se toca la primera, quinta y sexta. La Mayor. Siguiente nota, Re Mayor. Para hacer Re Mayor, nos vamos a ubicar en el traste 7. Y vamos a tocar la segunda cuerda, tercera cuerda y cuarta cuerda. Las tres cuerdas juntas en el mismo traste. El problema de esta posición es que si tus dedos son demasiado anchos o grandes, te va a costar que los tres dedos quepan en un mismo traste. Por lo tanto, o se puede hacer así como lo estoy colocando yo, o también se puede hacer colocando un dedo tendido. Colocando un dedo tendido. Sin poner ninguno de mis otros dedos, solo el dedo tendido en el traste 7. Pero hay que tener cuidado porque debemos nuevamente tocar solo la cuerda 2, 3 y 4. Entonces, si es con los tres dedos, solo tocamos esas tres cuerdas. Y si es con el dedo tendido, de igual manera. Cuidado de no tocar la primera, la quinta y la sexta. Este sería entonces Re. Luego, otra nota que vamos a aprender es Fa sostenido menor. Para hacer Fa sostenido menor, vamos a colocarlo como que estuviéramos haciendo un La menor. O un Si menor, si ustedes quieren ver con su dedo tendido. Igual que como hacemos el Si menor que está hasta acá arriba, lo vamos a trabajar acá. Esto va a ser en el traste número 9. Traste número 9. Ahí va nuestro dedo tendido. El dedo número 2 va en la segunda cuerda. El dedo del anillo va en la cuarta cuerda. Y el dedo meñique va en la tercera cuerda. Esto del traste 10 y del traste 11. Repito la posición. Dedo índice tapando todas las cuerdas del traste 9. Dedo de en medio en la segunda cuerda del traste 10. Dedo del anillo en la cuarta cuerda del traste 11. Y dedo meñique en la tercera cuerda del traste 11. Este será entonces Fa sostenido menor. Y es bueno tocar únicamente las tres cuerdas que estamos trabajando. Segunda, tercera y cuarta. Tener pulso para solo golpear esas tres cuerdas. Luego de eso sigue la nota Mi Mayor. Para hacer Mi Mayor lo podemos trabajar de igual manera que Re. Solo que en el traste número 9. En este traste número 9. Lo vamos a trabajar en la segunda cuerda, tercera y cuarta. Colocando nuestros tres dedos juntos. Nuevamente si nuestros dedos no caben. Porque son muy anchos y el traste muy pequeño. Podemos omitir esta posición y colocarla de un dedo tendido. Pero tocando con nuestra púa únicamente la cuerda 2, 3 y 4. Ese será Mi Mayor. Repito las notas entonces. La Mayor en el traste número 5. La Mayor. Re Mayor en el traste número 7. Fa Sostenido Menor. Colocando el dedo tendido y posición de abajo. Fa Sostenido Menor. Y por último Mi Mayor. Dejando solo el dedo tendido en el traste número 9. Vamos a hacer dos golpes por cada nota. Es decir. La, la, re, re, fa sostenido, fa sostenido, mi, mi. Repito. La, la, re, re, fa sostenido, fa sostenido, mi, mi. Ese es el primer círculo de la canción. Y vamos a agregar ahora la letra. Para que tú la escuches con la letra. Tienes una idea de cómo suena. Dice así. Eres alabado. Eres exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya. Aleluya. Segunda parte de esa misma primera estrofa. Eres adorado. Eres adorado. Te glorificamos. La mayor. Tu nombre levantamos. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Ahí tocamos la primera parte de la estrofa. Luego, en esa misma primera estrofa, tenemos como un puentecito. Que dice, a una sola voz, nos unimos hoy. Ahí aparecen las notas. Re. Mi, en el traste es nueve. Fa sostenido, en ese mismo traste nueve, pero con los dedos en posición de si menor. Repito. Re. En el traste siete, dedo tendido. Mi. Y fa sostenido menor. Vamos a hacer un toque en re, un toque en mi, y dos toques en fa sostenido menor. A una sola voz, nos unimos hoy. Te cantamos Dios. Mi mayor. En adoración. La última para cerrar ese círculo, es un mi mayor, y debemos de tocarlo en corcheas. Un, an, dos, an, tres, an, cua, an. ¿Ya? Para que nos cuadre y quede más enfático nuestro final. Repito. Con re, a una sola voz. Re, mi, y fa sostenido menor. Re. A una, sol, mi. Fa sostenido. Fa. Re. Nos unimos hoy. Te cantamos Dios. En adoración. Bueno, como podrás ver, ahí ya tenemos la primera parte de la canción. Ahora veamos el coro. Para el coro tenemos re mayor, que está en el traste siete. Mi, que está en el nueve. Y ahora viene una posición de acorde que se llama power short de octava. Vamos a hacer la posición de la en power short de octava. Es decir, que me voy a ubicar en el traste número siete. Voy a colocar mi dedo índice en la cuerda número cuatro del traste siete. Dejo el traste ocho libre y coloco mi dedo en la cuerda tres del traste número nueve y el meñique en la cuerda dos del traste número diez. Es esta posición que tú puedes ver ahí. Es como una escalera comenzando a subir con este chiquitito. Segunda cuerda, tercera y cuarta cuerda. Repito, esta es la posición de la mayor. Cuarta cuerda del traste siete, con nuestro dedo índice. Luego, tercera cuerda del traste nueve con el dedo anular. Y el meñique toca la décima cuerda, perdón, el décimo traste con la segunda cuerda. Es esta posición, la del la. Y cuando toque con mi púa, solo voy a tocar la segunda, tercera y cuarta cuerda. No golpeo la primera, ni la quinta, ni la sexta. Este es la entonces. Estando en el traste número siete. Este es la estando en el siete. Esta misma figura, esta misma posición que tengo aquí. Si la corro o la deslizo, un traste hacia arriba en la guitarra, o sea, al número seis, me traigo todos mis deditos. Fíjense que estaba en el siete, este estaba en el nueve y este en el diez. Me corro un traste con todos mis deditos y ahí obtengo fa sostenido. Estoy en el traste número seis, en el traste número seis. No tiene punto blanco el traste seis. Aquí está en el siete la. Al seis, sol sostenido. Y ahora lo voy a deslizar hasta el cuatro. La misma posición, pero ahora lo deslizo hacia el cuatro. Aquí está el cinco y aquí estaría el cuatro. Ese es fa sostenido también. Estaría en el traste cuatro. Entonces, voy a hacer un toque en la, que está en el número siete, la. Sol sostenido, que está en el seis, a la par. Y fa sostenido, que está dejando un traste, en el traste cuatro. Esas son las notas que lleva el coro. Repito, re, mi, la, fa, sol sostenido y fa sostenido. Repito, re dos veces. Re, re, mi, mi. Un toque en la, la. Un toque en sol sostenido y un toque en fa sostenido. Tal vez se lleve dos en fa sostenido. Ahí es el coro. Y dice, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Repito despacio. Comenzamos en re, en el traste número siete. Dios imparable, Dios de imposibles. La, en posición de power short. Inigualable. Un toque, lo corremos a sol sostenido en el seis. Eres. Corremos a fa sostenido en el cuatro. Invencible. Muy bien, una vez más el coro. Traste número siete, composición de re. Dios imparable, mi, Dios de imposibles. La, inigualable. Sol sostenido, eres. Fa sostenido menor, invencible. Muy bien, muy bien. Ahora, la siguiente parte dice, no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. Sería, re, mi, y fa sostenido menor. Esas notas ya las vimos. Re, mi, y fa sostenido menor. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. Vamos a hacer una vez re, una vez mi, y cuatro veces fa sostenido menor. Uno, dos, tres, cuatro. Repito, re. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. Muy bien. La siguiente parte ya aparece en la página número seis. Es como un puente, o un estribillo, un fragmento. Y este es bien bonito. Tenemos la nota, si menor, mi mayor, y fa sostenido menor. Si menor, lo vamos a hacer, el mismo power chart de octava que estamos haciendo en la, que está en el traste siete. Pero, ahora, lo vamos a correr al traste nueve. Es decir, este es el traste nueve. Vamos a utilizar la cuerda número cuatro. Luego, en el dedo del anillo, la cuerda número tres. Esto es en el traste número once. Y el dedo pequeñito, se coloca en la segunda cuerda del traste doce. El traste doce, es aquel que posee dos puntos blancos. Aquí los puedes ver. Ese es el traste doce. Repito la posición. Cuarta cuerda del traste número nueve. Tercera cuerda del traste número once. Y segunda cuerda del traste doce. Este es si menor en, bueno, si en power chart de octava. Y nuevamente, solo tenemos que pulsar la cuerda dos, la cuerda tres y la cuerda cuatro. Para hacer el power chart de octava. Si menor. Después toca mi mayor. Mi mayor es el dedo tendido en este mismo traste, en el nueve. Pero al momento de tocar, solo la cuerda dos, tres y cuatro. Ese es mi mayor. Y fa sostenido menor, tú ya lo conoces. El dedo tendido siempre en el traste nueve, pero la posición de si menor, si así lo quieres ver, para hacer el fa sostenido menor. Y el cantante entonces dice, no me falta nada, si te tengo a ti. Sería si menor, no me falta nada, dos toques. Luego mi mayor, si te tengo, también dos toques. Y luego fa sostenido menor. Ahí ya puedes hacer más repeticiones, según tú tengas la intensidad de la canción. Puedes hacer unas cuatro, puedes hacer unas seis, pero dependiendo también el ritmo que le pongas. Chan, 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 que son corcheas. Puede ser así o también pam, pam, pam. Ahí solo hice tres, pero fueron en figura negra. Repito, si en el traste número nueve. No me falta nada. Mi mayor, en el nueve acostado, dos toques. Si te tengo. Ahora fa sostenido menor. Y ahí vamos al coro. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor. Mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada. Mi mayor, si te faço. Sostenido, a ti. Si, no me falta nada. Si te tengo. La mayor, a ti. Muy bien hecho. Espero que hayas disfrutado estos acordes. Y que te animes a cantar la canción. Anímate. De verdad, el cantar te va a ayudar bastante a tener más intensidad en la canción. A sentir mejor la canción. Y a expresarte con ella. Espero que este video sea de mucha ayuda. Y si tienes alguna duda, puedes regresar y repasar despacio. Aquello que todavía no tengas bien claro. Cualquier situación, cualquier duda, puedes usar tu WhatsApp. Y yo estoy a la orden. Saludos. Que el Señor te bendiga. Gracias.